¿Tú no tienes nada que hacer aquí? Por supuesto que sí. Me preocupa lo que Fonseca pueda hacer en tu contra. Yo estoy aquí para defenderla de esa lacra. Así que gracias por tu coferta, bienvenida. El juez está esperando que termines de hablar con tus dos amantes para poder dar inicio a la sesión. Silencio. Todo el mundo a sus asientos. Tiene la palabra el abogado de la defensa. Muchas gracias, señor juez. En esta oportunidad quiero llamar a declarar al inspector Franklin Carreño, el cual está presente en esta sala. Bueno, yo espero que tu declaración sirva para demostrar la inocencia de Bella, no como la mía. ¿Qué haces algo? ¿Qué espera? ¿Que me condenen a mí en vez de a Bella? Protesto, su señoría. El testigo pretende hacer ver a mi cliente como un hombre sin escrúpulos. No, señor. Franklin tiene razón. Este hombre es un aberrado. Él intentó forzarme, no una, sino varias veces. ¡Eso es mentira! Tú me llevaste a punta de pistola, ese galpón abandonado. ¿Cómo puedes mentir? Con tanto descaro te voy a moler a golpes. Señores, compórtense. Señor juez, suplico no tomen en cuenta la declaración del inspector Carreño. No es confiable. Mi palabra tiene valor. Yo soy un oficial de la policía. ¿Y se puede saber en qué se basa el abogado para desmentir el testimonio de mi testigo? No, el inspector Carreño no es objetivo. Su único afán es que la señorita de la Rosa salga absuelta. Claro, tomando en cuenta que entre ellos hay una relación muy estrecha. Imagínense que vive hasta en la misma casa. Este policía es otro de los amantes. ¡Esta zorra! ¿Qué? Eso es mentira, señor juez. Franklin es solamente un amigo. Yo quisiera preguntarle algo, señorita. Hay un testigo con el cual usted no tenga ningún tipo de relaciones. Señor juez, yo soy inocente. Este juicio no tiene razón de ser. Soy yo la que debería estar demandando a este degenerado, no a mí. Pero, señorita, por favor, usted no es capaz de hacer silencio. Por favor, por favor. Deja que pacheco a la cortina, tranquila. Señor juez, si usted piensa tomar la decisión de detener a mi defendida, exijo que se le dé una fianza. Eso es imposible. Hasta que dure el juicio, la señorita Bella de la Rosa permanecerá detenida. No, no, no. Obesión, señor juez. Ella no puede llegar a la cárcel. Ella es inocente. Maricito. Ustedes tienen que escucharme. Tengo muchas cosas importantes que decir acerca de lo que pasó. Este delincuente puede hundirme, Kenazi. Se sabe todos mis movimientos. Ningún juez tomaría en serio su declaración. Pacheco, por favor, haz algo. Yo no quiero que se lleve preso a Liria de Pepe. Señor juez, este hombre es un testigo clave. Usted tiene que dejarlo declarar. Él salvó a Bella. Orden en la sala, señores. Puedo tomar su declaración si usted acepta entregarse. No lo hagas, por favor. No lo hagas. Vino a decir que Román Fonseca es una rata. Un peligro para la sociedad. He sido testigo de sus actos ilícitos. Contrabando, secuestro, narcotráfico. ¡Protesto! Esta declaración no puede ser válida. El hombre es un delincuente. Está al margen de la ley. ¡Ya déjeme en paz, por favor! Lirio de Plata, tú no tienes que entregarte por mí. Por favor, vete. Ella, aquí se está cometiendo una injusticia. Tú jamás acosaste a Román Fonseca. Fue él el que te acosó y te llevó a la trada hasta su casa. A la fuerza. ¿Por qué tanto interés del Lirio en Bella? ¿Y por qué él te llega después que sacan Orestes? Vamos, quítate la máscara. Descúbrete, Villanueva. ¿Cómo puedes? Atrévete. Vamos, quítate la máscara. No, 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 no. Por favor, Lirio, yo no merezco semejante sacrificio. No lo hagas. ¿O acaso vas a dejar que condenen a Bella? Vamos, quítate la máscara. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Se puede saber qué está haciendo este tipo aquí? Vino a salvarme. Quiere atestiguar a mi favor. El ciudadano Lirio de Plata vino a atestiguar en el caso Fonseca versus de la Rosa. Si bueno está bien, lo que pasa es que vestido del zorro, nadie le va a creer. Cállate, Orestes. ¿Tú no ves que vas a complicar las cosas? Bueno, bueno, se acabó este circo. Pon las manos en la cabeza, vamos. ¡No, ni se te ocurra, Franklin! ¡Vete, Lirio, ven! ¡No! ¿Dónde vienes conmigo? Quieto todo el mundo, nadie se mueve. ¡Nadie! ¡Párate, Lirio de Plata! El edificio está lleno de policías, chicos, no tiene salida. ¡Párate! No disparen, no respondo por este tipo. No, yo sé que tú serías incapaz de hacerle daño a Orestes. ¡Agárrenlo! ¡Ese tipo es un delincuente! ¡Va atrás! ¡Toma el mundo atrás! Mira, Bella, lo mejor no, lo mejor es que nos vayamos a la sala, porque aquí lo que viene es el plomo parejo. No deja un paso más, te lo advierto. No, 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 Franklin, por favor, deja que se vaya, déjalo. Quédate quieto, carreño. ¿Qué es lo que quieres? ¿Que este tipo me vuelva a tapar los sesos? ¡Me va a matar! ¡El Lirio de Plata me va a matar! No, tranquilo, Orestes, el Lirio de Plata no te va a hacer nada. Yo lo sé. Bella, ¿hasta cuándo vas a defender a este tipo, ¿vale? ¿Hasta cuándo? Tal parece que la señorita de la Rosa conoce muy bien al Lirio de Plata. Seguramente ella se encontró con él. Es que nada, si dile a tu cliente que se calle la jeta. ¡No! ¡No, no, no! ¡Qué albeño! ¡Ajúdame, Lirio de Plata me golpeó! ¡Agárrenle a ese maldito que se volvió a escapar! ¿De verdad te golpeó? ¿De verdad? ¿Cuándo es que te vas a dar cuenta que ese tipo es un delincuente, Bella? Y no lo trape por culpa del Villanueva. Ay, no. No, 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 esto no me gusta nada. Jordi allá arriba con esa mujer y mi hija viviendo con ese enfermo. Dios mío, ¿pero qué habré hecho yo para merecer esto? ¿Es que acaso yo fui una mala madre? ¡Ay, no! La Viola, Sasa está mal. Hay que llamar a un médico. ¡Ay, Dios mío, comadre! ¡Ay, comadre! Ven ya, suave, suave, suave. Llama a un médico, por favor. Ay, me duele, me siento más. Ya, 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 siéntate. Ay, tú, mamita. Ya, 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 tranquila. Ya estás en casa, ya todo pasó. Ay, voy a buscar a un médico. Ven, ven, ven. Gracias por rescatarla, Villanueva. No tienes que agradecer de nada. Lo dije allá y lo repito aquí. Yo, por Sasa, soy capaz de dar mi vida. Lo único que quiere decir es que yo no quisiera que te pasara nada malo. Ni a ti, ni a nadie. Porque ese tipo por todos lados, pero no lo encontré. Parece que se lo hubiese tragado a la tierra. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué haces tú con este tercio, Beatriz? Vinimos a apoyar a nuestra amiga Bella. ¿Por qué? Permiso. Pasen a la sala. La audiencia no termina todavía. Ah, bueno. Eh, eh, eh. Tú me vas para en una parte, Villanueva. ¿Te quedas aquí? Mire, señor Villanueva. Lo mejor es que se quede acá. Porque si usted entra, se puede agravar más la situación. Ok. Digo mil veces el día en que Bella de la Rosa se atravesó en mi camino. Yo tenía mi vida perfectamente organizada. Es más, estaba a punto de casarme con mi novia de toda la vida. Arianda Villanueva. ¿Qué pasó, señor Fonseca? ¿Por qué dice que la señorita de la Rosa torció su destino? Porque me embrujó. Me volvió loco. Hizo que echara mi vida a la basura. Es más, hizo que dejara a Arianda plantada en el altar el día de mi boda. Tú me lo pediste. Yo no podía permitir que la prima de mi amiga se casara con un tipo como tú. Haga el favor de callarse, señorita. Si usted vuelve a interrumpir, voy a suspender la audiencia. Contrólate, Bella. Contrólate. Nos vamos a cumplir acá. Las cosas más allá que están, ¿eh? Bella, no te quiero desayunar, pero si esto sigue así, veo bien lejos tu libertad. La parte acusatoria puede continuar el interrogatorio. No tengo más preguntas para él, señor juez. Pero quisiera llamar al último testigo de la acusación. La señorita Ariadna Villanueva. ¿Qué? Por supuesto que voy a declarar. Estoy aquí porque quiero que se haga justicia. Dios mío, la va a hundir, Ale. Estoy segura que va a declarar en contra de Bella. No lo hagas, Ariadna. No lo hagas, por favor. Hazlo también por ti. No declares en favor de ese desgraciado. Señorita, diga su nombre completo. Mi nombre es Ariadna Margarita Villanueva Mercurio. Vine a contar todo lo que pasó entre Bella de la Rosa y Román Fonseca. Ay, Dios mío, se fregó mi amiga. Este tipo va a meter la pata, Dios mío. No, no, no. Para mí que ese tipo le comió el cerebro a ella. Cuéntenos, señorita Villanueva. ¿Qué relación hay entre usted y la señorita de la Rosa? La violencia fue un desastre, Pacheco. Yo creo que vamos a perder el juicio. Mira, Bella, la esperanza es lo último que se pierde, pero no te puedo negar que la situación está bien difícil. Oye, la verdad es que las que naces ese se las trae. Esos dos bichos son un par de ratas, son igualitos. Sí, además la bésileza de la Ariadna Villanueva defendiéndolo. Después es que el tipo la humilló delante de todo el mundo. Gonzalo, Ariadna, de verdad yo no entiendo cómo tú pudiste volver con este tipo. Es que tú eras masoquista. Ay, déjale la envidia, mi hijita. Y búscate a un hombre a ver si se te quita la histeria. Mire, señorita de la Rosa, le sugiero que no se siga metiendo conmigo. A menos que quiera seguir hundiéndote. Seca, acuérdate que no estamos en la corte, chico. Así que mire tu palabra. Suelte a mi cliente o lo demando por daños y perjuicios. Y a usted, doctor Pacheco, yo le recomiendo que lleguemos a un acuerdo extrajudicial. Porque en la corte tienen la batalla perdida. Ya, mi amor, ya no llores más. Pero es que esa tipa tiene razón, Sasa. Me dijo insípida, sin ploma. Es que tú no la escuchaste. No. ¿Y quién te metió a ti esas ideas en la cabeza? A la bruja de Olimpia. Yo nunca he podido competir con ella, ¿sabes? Por eso es que siempre he tenido miedo. Miedo de no poder ser una mujer de verdad. Ay, mi amor, es que esa mujer es una limaña. Ay, qué tristeza. No, no, ninguna tristeza, comadre. Todo en la vida tiene solución, mi amor. Y si el problema es que tú tienes poca femineidad, pues bueno, aquí eso es lo que sobra. Y te vamos a convertir en una princesita. ¡Sasa! ¡Ay, Sasa! ¡Qué bueno que estás aquí! ¡Ay, mi tía, pobrecito! Sasa, me hubiera perdonado nunca si te hubiese pasado algo más. Ay, no. Aquí estoy. Y para rato porque van a tener que bregar bastante para deshacerse de mí. Ay, les tengo una mala noticia. Jordi se fue de la casa. Elirio de Plata se presentó en el juzgado a testiguar a tu favor. Sí, él se arriesgó demasiado por mí. Ah, no, si quieres le prenden una vela al tipo. Porque hablan de él como si fuera un santo. Pues muy pocas personas habrían hecho lo que hizo él, arriesgándose a que lo metieran preso. Por culpa del Villanueva, el tipo se me escapó. Porque él muy torpe se me atravesó. Bueno, ya, 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 dejemos de hablar del juicio. Ay, tía, dime cómo estás, cómo te sientes. ¿Qué te hicieron? ¿Cómo saliste? Estoy mejor, mi amor, estoy mejor. Lo que pasa es que unos malandros me secuestraron, me golpearon. Y yo todavía ni siquiera sé por qué. Porque parecía que no les interesaba el dinero. Ellos querían matarme. Ay, pero Juan Ángel la rescató, la salvó de esos delincuentes. Y yo estoy que me muero de la pena con Juan Ángel. Yo ni siquiera me despediré. Parece que al fin te diste cuenta que estás casado con una mentira. Y pensar que por esa mentira sacrifiqué mi felicidad. Yo, yo solamente vine hasta aquí para agradecerte delante de todos tus hijos porque arriesgaste tu vida por mí. Cuando me enteré que te habían secuestrado, no sé, me puse como loco y sentí que mi deber era rescatarte. Papá, ¿tú te enfrentaste a esos malandros? Ay, qué locura, Juan Ángel. Esos tipos pudieron haberte matado. Te felicito, papá. Me siento muy orgulloso de ti. Yo sé que lo hiciste porque la quieres. Solo a ti se te ocurre arriesgar tu vida por esa. Zazá es la mujer con quien debía haberme casado. Sí, ella sí es digna de llevar el apellido Villanueva. ¿Se puede saber qué hace esta payasa muerta de hambre aquí? Aquí quien nos debe una explicación desde hace más de 20 años eres tú. Dinos quién eres en realidad. No sé de qué me estás hablando, Juan Ángel. Que ya sabemos que no te llamas Olimpia Mercuri. Es verdad que nos has engañado durante todos estos años, fingiendo ser otra persona. Juan Ángel contrató a un detective para que te investigara. Él descubrió que los esposos Mercuri murieron sin tener descendencia. Tú no eres hija de esos señores. No eres más que una impostora. ¡Se te cayó la careta, serpiente! ¡Ya cállense! Cállense, mal nacido, ya cállense. ¡Habla tú! ¿Quién demonios eres en realidad? Es verdad que no eres Olimpia Mercuri, mamá. ¡Habla! ¡Que es cierto! Es cierto. Es verdad, esos griegos me recogieron por lástima. Porque yo no tenía ni padre, ni nombre, ni nada. Ay, yo soy huérmana. Pero yo nunca, nunca me trataron como una hija. Ellos me trataban como una sirvienta. ¡Ay, no puede! ¡Ay, señora Olimpia! ¡Qué lindo, mira! ¡Que ustedes de carricito, una pata en el suelo como yo! ¡Ay, qué gallina! ¡Ay, no! ¡Dios mío, qué horror! Soy la hija de una escachifa. Papá, no me quiero morir. ¿Por qué nos engañaste, mamá? ¿Por qué nos hiciste pensar que eres otra persona? Es cierto. ¿Por qué no me dijiste la verdad? Desde el primer momento en que te conocí. ¿Por qué tenía miedo? ¿Por qué tenía miedo que me rechazara? Y ese fue el mismo miedo que me impidió hablarle a mis hijos de mi pasado. No te creas ni una palabra de lo que dices. ¡Ay, ni yo! Tú inventaste toda esa historia de las huerfanitas solo para que Juan Ángel y tus hijos tengan piedad de ti. No dejen que esta truquera las envuelva nuevamente. Porque si se hizo pasar por otra persona fue seguramente por una razón muy oscura. Pues te equivocas. Te equivocas, tío Segundo, si yo no lo hice. Fue por miedo a que... a que me... a que me rechazaran, que no me aceptaran. Pero si ustedes no me quieren creer, no. ¡No me importa! ¡No me importa! ¡Olimpia! ¡Olimpia, regresa! ¡No te vayas! Papá, tenemos que ayudarla. Está muy ebria para conducir. Vamos, vamos. La traje aquí por el área de servicio como usted me ordenó para que nadie lo viera. Está bien, Elena. Gracias, déjano sola. Sí. Hola. Me va a perdonar que haya venido así sin avisar, pero es que lo pensé mejor y creo que usted tiene razón. Mientras la persona esa que asesinó a mi esposo y a su padre siga libre, muchas otras personas corren peligro. Ah, no se preocupe. No se preocupe que... yo sé lo difícil que es para usted estar haciendo esto y de verdad que se lo quiero agradecer. Bueno, estuve revisando las cosas de mi esposo y creo que encontré justo lo que usted andaba buscando. Ay, no me diga que es lo que yo estoy pensando. Sí. Estas son las pruebas para hundir a la mujer esa, a la tal Olimpia Mercuri, por usar un nombre que no es el suyo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Las pruebas para hundir a Olimpia. Es que no lo puedo creer.